qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo encuentro programa número 42 que vamos a vivir con todo aquí en tvf televisión florida para todo el departamento y a través de youtube para todo el mundo en el programa del día de hoy estaremos viendo un informe sobre lo que acontecía en montevideo en el partido jugado entre oxy y la escuela municipal de volevo de florida también tendremos una entrevista realizada en brasil precisamente a quien es el entrenador de la escuela municipal de volevo de florida nos comprenden las generales de la ley y que nos sentimos muy orgullosos de que nos hubieran elegido ya que eligieron a un entrenador de argentina uno de uruguay y uno de brasil y allí estábamos nosotros para esa entrevista para univates tv también tendremos el informe de la sub 13 más precisamente el partido final el segundo set donde florida se proclamaba campeón y para el cierre un videoclip imperdible este sí es también como muchos otros donde veremos muy de cerca lo que hace cada dt mientras está jugando su equipo vamos ya a entrar a este programa número 42 de vola y de acá grill el colo hamburguesas panchos chorizos chivitos fritas milanesas refrescos horario de martes a domingo de 19 a 1 de la mañana envío sin cargo por el 0 99 0 26 99 3 o 0 9 1 0 97 308 estamos en continuación independencia casi sidoro de maría grill el colo mauperal viajes empresa de traslados y turismo de mauricio pérez aldama 17 años llevando y trayendo niños y adultos con la seguridad y el prestigio que nos caracteriza también acompañando en la mayoría de los torneos al volevo el floridense por todo el país y por la república argentina tres unidades equipadas para su confort o el de sus hijos y un solo objetivo cuidar todos los detalles para que su viaje sea el más placentero de todos mauperal viajes teléfono 4 3 5 2 8 6 8 8 celular 0 99 3 5 1 8 9 5 mauperal viajes en beltrán 385 está la mejor carne carnicería el bicha abrimos todos los días de 8 a 13 y de 17 a 22 horas y los domingos durante toda la mañana y estamos para ofrecerte nuestros mejores cortes y productos milanesas empanadas de vaca o pollo pamplonas mutifarras bolsillas y los excelentes chorizos fracquia y por supuesto el mejor asado para esos momentos inolvidables ya lo sabes en beltrán 385 está carnicería el bicha ahora también anexamos venta de combustibles envasados y refrescos carnicería el bicha beltrán 385 teléfono 4 3 5 2 9 1 6 restaurant y pizzería negro el 8 en la clásica esquina floridense de independencia y general flores brindando el mejor servicio en gastronomía y destacándose en el rubro pizzería con la mejor pizza la pizza oficial de las lobas es la del negro el 8 negro el 8 acompañando al voleibol floridense y a las órdenes de todos los equipos que participan en los torneos y que siempre eligen nuestra pizza con muzarella negro el 8 pedidos a domicilio por el teléfono 4 3 5 2 26 62 ahora en óptica florida el 2 por 1 es para vos o para quien vos elijas regalale a mamá porque si a una amiga porque si a tu novia a tu abuela a la nena de al lado regalale a ella a él al de más acá al de más allá al que quieras porque si con el 2 por 1 de óptica florida vos elegís a quien le regalás el segundo óptica florida la cadena de ópticas más grande del país en nuestro taller de chapa y pintura nos preocupamos para que su vehículo quede como un cero kilómetro por eso realizamos nuestro trabajo con mucho cuidado y en forma muy profesional trabajos por el banco de seguros del estado y por agencias privadas de seguro mauricio sierra ruiz reparación integral en chapa y pintura leandro gómez 8 34 teléfono 4 3 5 2 6 5 doble 0 celular 0 9 8 7 7 3 6 1 1 mauricio sierra ruiz reparación integral en chapa y pintura nacida al pie del cerro pan de azúcar esencial directamente envasada desde su profundo punto de extracción el agua más pura y más liviana es esencial agua mineral natural esencial el agua te está llamando distribuye para florida batista y viera celulares 0 99 3 5 2 2 0 5 y 0 99 8 9 2 9 7 3 si tu plan es brillar si tu plan es brillar 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 si tu plan es salir y salir si tu plan es regalar vas a sorprender si tu plan es cocinar invítalos a cenar si tu plan es viajar si tu plan es jugar si tu plan es alquilar empieza a buscar to spoon todos tenemos un regalo, no dejes de soñar todos tenemos un plan todos tenemos un regalo, no dejes de soñar Tarjeta ANDA, todos tenemos un plan Y bien amigos, estamos ya en este invierno, seguimos en Vole y de acá le ponemos el calor de voleibol y nos vamos directamente al gimnasio de Guiava en Montevideo para hacer un repaso sobre lo que pasaba, lo que acontecía en ese partido vibrante que jugaban Oxy con muchas integrantes de aquí, de la ciudad de Florida, que habían salido de la escuela municipal de voleibol y el equipo que hoy en día representa a la escuela municipal, las lobitas floridenses Vemos lo que pasaba en el Guiava el fin de semana pasado Y bien amigos, vinimos hasta la ciudad de Montevideo con las cámaras de Vole y de acá para seguir lo que acontecía en el gimnasio de Guiava entre los equipos de la escuela municipal de voleibol de Florida y el Oxy, integrado en su mayoría por jugadoras floridenses y dirigido también por una floridense, por Elisa González que se enfrentaban en la última fecha de la divisional D para decidir quién iba a ser el primero y invicto de esta serie de esta divisional que, bueno, ambos equipos están buscando el ascenso así que bueno, estaremos compartiendo este partido aquí tenemos a Natalia Fontes desde el saque colocando la pelota para que reciba a su hermana Patricia, armado de Ana Clara para Allison, que toca por encima del bloqueo la recuperación de la pelota por parte de Oxy y el ataque de Valeria Braco por zona 3 realmente un pelotazo de parte de la flaca que no puede ser controlado para nada por el equipo floridense Melisa Pérez ataca a zona 5 la trae como puede el equipo floridense nuevamente se viene Oxy al ataque pero Camila Pizano logra controlar ese ataque de segunda que pretendió hacer Agustina Reyes luego de una defensa forzada de su equipo vamos ahora con el saque estamos repasando lo que pasó en el partido entre Oxy y Florida un primer set que fue ganado por 25 a 19 por las lobitas de la escuela municipal de voleibol el segundo set se lo llevó el equipo de Oxy ganando con comodidad por 25 a 17 el tercer set también se iba para las más grandes y ex integrantes de la escuela municipal de voleibol de Florida el equipo de Oxy que también ganaba ese tercer set el cuarto set sería para las chiquitas floridenses que se imponían al equipo de Oxy con categoría ganando por 25 a 7 y el quinto y definitivo set también marcó una paridad inexistente en lo que tiene que ver en los reflejos del tanteador tal como pasaba en el cuarto set donde Oxy lograba imponerse por 15 a 7 y de esa manera mantener su invicto y festejar merecidamente ese logro ya que bueno Oxy había jugado un partido ratito antes de jugar ante Florida y luego estaría coronando esta tarde al vencer también a Banco República jugando de esa manera un total de 13 set lo que obviamente deja las claras de que las viejas lobas todavía están físicamente muy bien ya que ese partido ante Banco República iban perdiendo por 2 a 0 y logran darlo vuelta para que se transforme entonces el equipo de Oxy en el campeón invicto de la primera fase de la divisional D2 de la liga de voleibol del sur seguimos viendo entonces el partido entre las chiquilinas casi todas de Florida salvo dos jugadoras que están en Oxy que son de Montevideo el resto son todas floridenses ex jugadoras y jugadoras de la escuela municipal de voleibol teníamos en el equipo de Oxy la formación estuvo con Agustina Reyes en el armado jugando como centrales estaba Valeria Bracco y Camila González como puntas Melisa Pérez estaba desempeñándose en la posición de punta junto a Natalia Fontes como opuesta estaba jugando Melanie y como libero Tati Jerique en un equipo donde bueno de las siete jugadoras seis eran de Florida dirigido técnicamente por Elisa González y repetimos fue un partido muy bueno el mejor partido que ha jugado cualquiera de los dos equipos en esta divisional ambos ambas escuadras venían ganando con facilidad todos sus partidos por 3 a 0 y realmente este fue un match de otra divisional donde seguramente estarán llegando en el correr de este año seguramente los dos equipos estarán arribando tras el ascenso a la divisional B que por lo menos es el objetivo planteado por la escuela municipal de voleibol de colocar a sus jugadoras en la divisional B para finales de este año cosa que el año 2016 puedan ya estar jugando en las divisionales de privilegio como lo son la divisional B y la divisional A de la liga de voleibol del sur voleibol entonces desde la capital del país a cargo de la escuela municipal de voleibol de florida con su categoría sub 19 y las chiquilinas ya mujercitas ya de oxy que en su mayoría están viviendo trabajando o estudiando en la capital del país también jugando por la liga de voleibol del sur y bien gente seguimos en este programa de voleibol programa número 42 ahora con un tinte internacional porque nos vamos hasta Brasil a ver esa entrevista de la cual le comentábamos al principio hoy edición especial do check-in da tv univates direto aqui do colégio martin luther então no sai daí que é logo depois da vinheta check-in no ar aqui pela tv univates e hoje edição especial do programa nós estamos aqui no colégio martin luther em estrela acompanhando o festival internacional de vôlei cidade de estrela então nessa edição do programa nós vamos falar com várias pessoas de diversos países sobre o vôlei e também sobre essas experiências internacionais que eles vivenciam em eventos como esse para começar então daniel fernandes ele é treinador da escola municipal de vôlei da cidade florida no uruguai daniel é um prazer tê-lo aqui com a gente seja bem-vindo muitas graças um prazer estar com com vocês neste programa e compartilhar esta iniciativa de univates certo então daniel começando o que representa eventos como esse para vocês essa vivência em outros países realmente representa uma oportunidade muito boa para que as meninas que participam destes eventos tenham um contato com outras culturas com outras formas de viver com outra alimentação onde não somente participa o deportivo sino também a formação personal de cada uma de elas através desse contato ou esse intercâmbio com diferentes países e também muito essa questão de elas terem que se virar durante esse evento terem que elas mesmas cuidarem da sua roupa cuidarem das suas coisas organizarem tudo também estão longe da família sem dúvida com ter a responsabilidade de manter suas coisas em ordem de não perder nada porque mamã não está é um pouco viver uma experiência que as vai formando como dizíamos para seu futuro não é importante também desde esse ponto de vista estes viajes deportivos de cada uma das chiquilinas e o que você acha que mais acrescenta para elas viagens como essa em termos culturais em termos culturales representa ele conhecer outros idiomas adaptarse a tratar de comunicarse e não falar de poder entendermos de encontrar uma forma de que você em casa ou você me entenda e nos podamos entender mesmo falando em outra língua claro então tudo isso as vai cultivando as vai formando para afrontar os diferentes problemas neste caso a comunicação realmente é muito bom não somente nesse aspecto mas também no que tem que ver com a comida na alimentação é diferente a alimentação do Brasil com a do Uruguai por exemplo nós comemos pan ao desayuno à manhã ao almoço ao mediodia pan na chantal na cena em todas as refeições outra aqui não pan não então é viver outra forma de vida outras costumbres e nos adaptar e elas elas gostam dessas vivências dessas sim em certas coisas sim por exemplo nos postres ainda não encontram um postre que goste são lindos de colores muitos colores dos postres mas o sabor não gostam não gostam prefeririam helado gelato helado ou alfajores massa com dulce no postres que não conhecem como que não lhes gostam mas se adaptam já que nós estamos aqui no festival de vôlei então falar um pouquinho sobre vôlei também daniel conta um pouquinho dessa tua experiência com o vôlei porque já teve passagem também pela formação aí da seleção como não eu começo a trabalhar em vôlei no ano 93 na escola municipal de vôlei da cidade de florida em uruguai florida está ubicada a 100 km de montevideo para que tengan uma ideia a 100 km de las playas estamos cerca do rio de la plata e do océano e trabalhamos em vôlei desde o ano 93 com meninas meninos chicos de 6 anos em adelante temos equipos de competência os quais sacamos a jogar a Brasil a Argentina a Perú temos chegado com a seleção de Uruguai no ano 2006 e 2008 jogadores na seleção maior de Uruguai também temos de nossa escola de 9 jogadores que foram entrados na seleção de Uruguai nas diferentes seleções jogadores que foram jogaram ao vôlei profissional de Portugal e bem acho que foi produtivo o que foi que a escola e o apoio do governo da Intendencia Municipal de Florida que é a que pertenezco é uma grande experiência que pode compartilhar com as meninas a mais grande experiência minha foi a nível de entrenador como director técnico da seleção uruguai no ano 2008 categoria sub-16 no ano 2006 na categoria sub-16 aí nesse ano como assistente os dois anos viajamos a Perú o sud-americano em Perú logrando nesse período corto período subir desde a posição 8 que estava uruguai alcançar a posição 6 nesa categoria depois não fomos convocados mais por a federación por diferenças personales que tenho eu com a federación uruguai de volei que não comparto sua forma de fazer as coisas e me distancie e foi realmente a melhor experiência que é melhor que dirigir a seu país é foi o mais grande que tem que ver com entrenador e também ver jogar uma menina minha em Portugal é também muito bom então nosso tempo é meio curto nosso tempo com você está terminando Daniel quero te agradecer por compartilhar essas experiências com a gente contar um pouquinho dessa história também desse intercâmbio cultural que vocês participam como não é é muito e é muito graças a vocês por estar cerca do volei cerca de todo isto que se forma em diferentes lugares e que nos juntamos de diferentes países para jogar e intercambiar experiências com todos agradezco a sua gentileza e a do canal e muitas graças a gente e saludo obrigado então agora a gente vai para um rápido intervalo para Gril el colo hamburguesas, panchos, chorizos, chivitos, fritas, milanesas, refrescos horario de martes a domingo de 19 a 1 de la mañana envío sin cargo por el 099-026-993 o 091-097-308 estamos en continuación independencia casi Isidoro de María Grill El Colo Mauperal Viajes, empresa de traslados y turismo de Mauricio Pérez Aldama 17 años llevando y trayendo niños y adultos con la seguridad y el prestigio que nos caracteriza también acompañando en la mayoría de los torneos al volevo el floridense por todo el país y por la República Argentina tres unidades equipadas para su confort o el de sus hijos y un solo objetivo cuidar todos los detalles para que su viaje sea el más placentero de todos Mauperal Viajes teléfono 4352-8688 celular 099-351-895 Mauperal Viajes en Beltrán 385 está la mejor carne Carnicería Elvicha abrimos todos los días de 8 a 13 y de 17 a 22 horas y los domingos durante toda la mañana y estamos para ofrecerte nuestros mejores cortes y productos milanesas empanadas de vaca o pollo, pamplonas, mutifarras, bolsillas y los excelentes chorizos y por supuesto, el mejor asado para esos momentos inolvidables ya lo sabes, en Beltrán 385 está Carnicería Elvicha ahora también anexamos venta de comestibles envasados y refrescos Carnicería Elvicha Beltrán 385 teléfono 4352-9101 Restaurante y pizzería Negro El 8 en la clásica esquina floridense de Independencia y General Flores brindando el mejor servicio en gastronomía y destacándose en el rubro pizzería con la mejor pizza La pizza oficial de Las Lobas es la de Negro El 8 Negro El 8 Acompañando al voleibol floridense y a las órdenes de todos los equipos que participan en los torneos y que siempre eligen nuestra pizza con muzarella Negro El 8 Pedidos a domicilio por el teléfono 4352-2662 Ahora en Optica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas Regalale a mamá, porque sí A una amiga, porque sí A tu novio, a tu abuela, a la nena de al lado Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá Al que quieras, porque sí Con el 2x1 de Optica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo Optica Florida, la cadena de ópticas más grande del país En nuestro taller de chapa y pintura Nos preocupamos para que su vehículo quede como un cero kilómetro Por eso realizamos nuestro trabajo con mucho cuidado y en forma muy profesional Trabajos por el Banco de Seguros del Estado y por agencias privadas de seguro Mauricio Sierra Ruiz Reparación integral en chapa y pintura Leandro Gómez 834 Teléfono 4352-6500 Celular 098773-611 Mauricio Sierra Ruiz Reparación integral en chapa y pintura La seda al pie del Cerro Pan de Azúcar Esencial Directamente envasada desde su profundo punto de extracción El agua más pura y más liviana es esencial Agua mineral natural esencial El agua te está llamando Distribuye para Florida Batista y Viera Celulares 099-352-205 Y 099-892-973 Si tu plan es brillar, brillar Si tu plan es salir, salir Si tu plan es regalar, vas a sorprender Si tu plan es cocinar, invítalos a cenar Si tu plan es viajar, si tu plan es jugar Si tu plan es alquilar, empiezas a buscar Todos tenemos un plan, todos podemos llegar La vida es un regalo, no dejes de soñar Todos tenemos un plan, todos podemos llegar La vida es un regalo, no dejes de soñar Todos tenemos un plan, todos podemos llegar La vida es un regalo, no dejes de soñar Tarjeta ANDA, todos tenemos un plan Seguimos compartiendo este programa número 42 de Vole y de acá y ahora es el momento de disfrutar, de revivir lo que pasaba en ese segundo set de la final protagonizada por Carmelo Rowin y Florida en donde las lobitas de la escuela municipal llegaban a coronarse campeonas del Abierto Nacional Sub-13 Y llegamos al momento esperado, ya ha pasado el primer set en donde Florida logró ganar 25 a 16 dejando en claro que tiene un buen juego y que está haciendo pesar sus saques y los ataques de parte de Florencia Pérez y Martín Aloy Estamos en el segundo set de ganar este set Florida se proclama campeón de este Abierto Nacional Sub-13 del año 2015 va a estar desde el saque Melina Vázquez entonces colocando esa pelota en el territorio de Carmelo Rowin se viene el contraataque de Carmelo, pelota atacada hacia zona 4 que defiende a medias Camila Hiena, primer punto para el equipo de Carmelo que comienza ganando 1 por 0 saque de la gente de Colonia la recepción mala de Faustina Bufante segundo gol de Carmelo, Carmelo gana 2 a 0 recordamos, primer set fue ganado por Florida 25 a 16 segundo set está siendo ganado por Carmelo por 2 a 0 nuevamente se viene el saque de las carmelitanas desde el fondo y ahí viene la buena recepción, el armado de Melisque Navasquez el ataque de Martín Aloy controlado por Carmelo que se viene el ataque de nuevo hacia zona 5 defiende Romina Corrado, el ataque desde Zaguero de Faustina Bufante que la deja en la red y es el tercer punto para Carmelo Carmelo 3, Florida 0 atención, es un llamado de atención esto un tirón de orejas para Florida a no dormirse en los laureles ataque de Florencia la tira al fondo, se va afuera la pelota cuarto punto de Carmelo que arranca ganando 4 a 0 4 a 0 está ganando Carmelo Rowin en esta final, sub 13 aquí en el gimnasio de Cruz Social y Deportivo Rodó en el departamento de Soriano pelota corta, nuevo gol de saque en este momento del equipo de Carmelo 5 a 0 está ganando Carmelo se va arriba Carmelo, no reacciona Florida veamos ahora si pueden controlar el saque y contraatacar mal saque, le da el punto menos mal error de Carmelo punto para Florida, Florida 1 Carmelo 5 se va a venir el saque de Camila Jena esperemos a ver si logra colocarlo en algunas de las zonas que están descuidadas ahí de parte de Carmelo saque largo al fondo no controla Carmelo segundo punto para Florida Florida 2 Carmelo 5 esperemos que recuperen las chiquilinas esta ventaja nuevo saque de Camila controlado a medias por Carmelo se viene el ataque de Florencia Pérez desde el medio le pega duro y ayuda a la red para que la pelota caiga allí donde no podía llegar ninguna de las chiquilinas de Carmelo tercer punto de Florida 3 a 5 está perdiendo el equipo de Florida ataque de Carmelo controlado por Melina Vázquez el armado de Florencia Pérez ataca Martina lo ya la diagonal controla a medias Carmelo la va a traer la va a traer no, no volvió esa pelota cuarto punto de Florida Florida 4 que reacciona a esa ventaja momentánea que tomaba Carmelo al ponerse 5 a 0 4 a 5 estamos atrás todavía contraataque de Carmelo la recupera Florencia el ataque de Florencia también a zona 5 le pega duro y es el quinto punto de Florida empate 5 a 5 vamos Gurisa vamos a seguir de largo Camila Hiena desde el fondo se va a venir el saque de Camilita atención entonces saque de Camila largo a zona 5 la trae como puede Carmelo recupera Faustina el armado de Melina otra vez buscando a Florencia que toca por encima del bloqueo recupera Carmelo contraataca defiende Melina la pelota se va al otro lado otra defensa de Romina Corrado llega Melina para armar en la pasa de abajo Faustina asegurando la pelota punto largo puede haber equivocaciones se viene Florencia Pérez le pega duro adentro 6 para Florida 5 para Carmelo se va adelante Florida 6 a 5 segundo set de ganarlo las floridenses se proclaman campeonas y el punto 7 en confusión hay una confusión del equipo de Carmelo y es el punto 7 para Florida ahora saca mal Camila punto 6 para Carmelo 6 Carmelo 7 Florida seguimos en este partido partido final categoría sub 13 en la localidad de Rodó se va a venir el saque de Carmelo la recepción a cargo de Faustina Florencia llega el armado mala recepción de Faustina que se complica Faustina Florencia y Camila decíamos son las receptoras del equipo floridense 7 iguales el tanteador ahí le están exigiendo mayor gesto técnico a Faustina se viene el saque de Carmelo pelota que va a ser controlada por Florencia el armado de Melina para Florencia el ataque de Florencia le pega duro y no controla Carmelo punto 8 8 a 7 se van las lobitas adelante la escuela municipal de voleibol 8 y Carmelo 7 Florencia Pérez desde el saque peligro de gol aquí se viene Florencia la tira larga y no controla Carmelo 9 para Florida 7 para Carmelo vamos a ver si seguimos haciendo puntos desde la línea de saque atención nuevamente Florencia al saque lo tira largo de nuevo al 6 Carmelo que controla el contraataque Melina que la salva armado de Romina para que ataque Martina le pegó duro al 5 la va a traer Carmelo como puede otra vez va a venir el contraataque de Florida si se viene de parte de Florencia Pérez desde el zaguero pelota que no controla y sigue Florida adelante 10 para las floridenses 7 para Carmelo el set es a 25 todavía falta un rato más para saber qué es lo que pasará si habrá un tercero un tiebreak o si se termina acá y Florida es campeón saque de Florencia gol de nuevo 11 Florida 7 Carmelo seguimos disfrutando este partido para volei de acá desde Televisión Florida y a través de Youtube por el canal de volei de acá contraataque de Carmelo la defiende Melina el armado de Romina seguramente para Martina no no logra armarla bien la deja en la red y el punto es para Carmelo 8 Carmelo 11 Florida vamos Gurizas a no dejar que el equipo de Carmelo se nos venga recepción de nuevo a cargo de Florencia Faustina y Camila 11 8 gana Florida larga la pelota para que reciba Faustina se viene el contraataque de Florencia desde el fondo ataca zona 6 bien defendida por Carmelo la pelota vuelve al territorio floridense va a venir el ataque de Romina Corrado le pega duro y la pelota se convierte en gol 12 para Florida 8 para el equipo de Carmelo sigue manteniendo la floridense es la ventaja y aquí se viene Carmelo golpea al 6 la defiende Florencia se va a venir el ataque nuevamente de Florencia zona 1 y la pelota se va afuera apenas afuera 9 para el equipo de Carmelo 12 para Florida recepción de Faustina el ataque de Martina pelota que no es bloqueada del todo por Carmelo se convierte el punto para el equipo floridense 13 goles para Florida 9 para el equipo de Carmelo 13 a 9 ganan las floridenses y se encaminan esperemos hacia la consagración que hasta el momento le ha resultado esquiva ya que han jugado 5 finales y no han logrado ganar aún décimo punto tras el error de Florencia Pérez décimo punto de Carmelo contra 13 de Florida saque de Carmelo recepción de Faustina se va a venir el contraataque de Romina allí hay un buen bloqueo y un buen apoyo de Florida pero no logran controlar y pasar esa pelota punto 11 para Carmelo saque largo pelota que se va afuera es el punto número 14 para el equipo floridense 14 Florida 11 Carmelo y seguimos rumbo a la consagración esperemos saque largo a zona 6 se viene el ataque de Carmelo la dejan en la red 15 para Florida que sigue adelante a paso firme se viene el contraataque de Carmelo pelota larga hasta el 1 que no defiende Martina es un nuevo punto para Carmelo que no se da por vencido 12 Carmelo 13 ahora logran hacer ese gol Camila que no llega tarda en recuperar esa pelota reclama seguramente reclamación del técnico ahí de esa pelota no se puede perder hay que llegar más rápido pico al lado de ella recepciona ahora si muy bien Camila se va a venir el ataque de Florencia desde zona 4 y la pelota que nos vuelve 16 Florida 13 para el equipo de Carmelo seguimos seguimos disfrutando de este partido a través de las cámaras de volei de acá contraataque del equipo de Carmelo hacia zona 4 defiende Camila la bloquea Florencia se viene el contraataque de Florida Florencia Pérez que le pega al 6 la controla Carmelo se va a venir el contraataque de zaguero defiende Faustina ahora el turno de Martina para el ataque que le pegó duro y la pelota cae en el fondo en el territorio de Carmelo y es un nuevo punto para Florida Florida gana 17 a 13 se va a venir el saque de la floridense Faustina aquí el ataque de Carmelo la defensa de Camila recuperan la pelota la pasan al otro lado como puede el equipo floridense otra vez Carmelo viene la toca por encima del bloqueo allí hay un entrevero floridense ataca Florencia hacia zona 1 la defiende Carmelo la pelota no cae sigue en juego la tiene Florida en el ataque Florencia que le pega zona 5 la levanta Carmelo que no la deja caer atención que se viene el contraataque de Martina seguramente sube le da duro y la deja en la red es el punto 14 para Carmelo contra 17 de Florida Carmelo no se da por vencido lucha cada pelota y bueno realmente una final espléndida estamos viviendo aquí en la localidad de Rodó recepción del equipo floridense el ataque de Martín Aloy desde zona 4 y ahora es Carmelo el que contraataca fácil la pelota le llega a Melina va a venir el ataque de Florencia le pegan el bloqueo Carmelo controla toca por encima ahí defiende Camila como puede se va a venir el ataque de Faustina que la pasa al otro lado otro punto largo ataque de Carmelo pega al fondo y se convierte en gol tenemos problemas en la defensa del fondo Faustina que se quedó y es el punto 15 para Carmelo Carmelo 15 Florida 17 nuevo saque de las Camerlitanas se viene se viene una mala recepción de Faustina y es el punto 16 16 a 17 se empareja la cosa necesitamos que vengan los ataques floridenses los saques floridenses ahí se viene el armado de Melina para que Florencia le pegue a ver si es gol si, 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 si gol punto número 18 lo que pedíamos ataque de Florencia punto 18 18 a 16 está ganando el equipo de Florida Camila Jena que llega al saque y veremos si podemos sumar desde el fondo para distanciarnos Carmelo va a contraatacar de zaguero la pasa fácil a la pelota contraataque de Florida vamos arriba llega Florencia de nuevo le pega duro al 1 gol punto 19 para Florida 19 a 16 estamos ganando y realmente estamos acariciando ya por aunque todavía están faltando unos cuantos puntos 6 pero bueno ataque de Florencia toca por encima del bloqueo punto 20 3 ataques continuos de Florencia 3 goles para que otra vez Florida tome ventajas y respire más tranquilamente Florida 20 Carmelo 16 se viene el saque de Camila Jena atención gol de saque la metió en el fondo es el punto 21 del equipo de Florida lo que pedíamos goles de ataque goles de saque vamos a ver si seguimos en esta racha y podemos llegar de una vez por todas al punto 25 para ganitar campeón saca Camila se viene el contraataque del equipo de Carmelo la tocan a zona 1 continuamente buscan a zona 1 para para que Martina aparezca y le pegue duro y convierta el gol Carmelo está buscando el ataque a zona 1 para evitar que Florencia Pérez haga la definición por medio pero aparece Martina al hoy cuando hace esa estrategia el equipo de Carmelo y el punto sigue apareciendo 22 Florida 16 Carmelo Carmelo que ataca a zona 4 defiende Romina Corrado muy bien Romina otra vez se va a venir el ataque por 4 otra vez Romina Corrado que llega va a cubrir el contraataque ahora de Camila Jena desde el fondo la pelota se va al 1 va a volver a nuestro territorio no no vuelve y es un nuevo punto para el equipo de Florida punto número 23 Florida 23 16 16 Carmelo se viene el saque desde el fondo Camila Jena con la pelota en sus manos la coloca en el otro territorio contraataca Carmelo fácil la tiran afuera es el punto 24 atención está en capilla ahora Carmelo y está a un punto de ser campeón el equipo de las lobitas de la escuela municipal de voleibol de Florida se viene el saque de Camila Carmelo debe asegurar este punto si quiere seguir intentando ganar ahí el contraataque de Martina controla la media con el bloqueo la va a traer Carmelo otra vez para este lado otra vez a zona 1 para que reciba Melina y ataque Martina otra vez Martina vuelve a atacar al fondo la trae Carmelo que no se da por vencido atención bueno esa pelota aparentaba haber seguido afuera sin embargo el juez señala que fue adentro y es el punto número 17 para el equipo de Carmelo Florida está a un solo error de su adversario para consagrarse campeón va a venir el saque de Carmelo la recibe la pelota Florencia el armado de Melina vamos Florencia pegue 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 si 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 la pelota no vuelve Florida campeón Florida campeón la sub 13 de la escuela municipal de voleibol de Florida se consagra campeona por primera vez en un abierto nacional y realmente lo festeja con todo ahora previamente el saludo a sus adversarias y el festejo para gritar bien fuerte Florida campeón vemos la repetición del último punto el saque de Carmelo la recepción de Florencia el armado de Melina y el ataque de Florencia Pérez que es sin lugar a dudas la mejor jugadora de su categoría ahí vamos a ver la preparación del ataque la defensa de Carmelo esperando el pelotazo que realmente llega y que no logran controlar la de Carmelo Rowin allá va corriendo para intentar salvarla pero la pelota va a parar a la tribuna y el festejo de las floridenses we are the champions my friends and we'll give on fighting till the end oh we are the champions we are the champions no time for losers cause we are the champions grill el colo hamburguesas panchos chorizos chivitos fritas milanesas refrescos horario de martes a domingo de 19 a 1 de la mañana envío sin cargo por el 099 026 993 o 091 097 308 estamos en continuación independencia casi Isidoro de María grill el colo mauperal viajes empresa de traslados y turismo de mauricio pérez al dama 17 años llevando y trayendo niños y adultos con la seguridad y el prestigio que nos caracteriza también acompañando en la mayoría de los torneos al volevo el floridense por todo el país y por la república argentina tres unidades equipadas para su confort o el de sus hijos y un solo objetivo cuidar todos los detalles para que su viaje sea el más placentero de todos mauperal viajes teléfono 4352 8688 celular 099 351 895 mauperal viajes en Beltrán 385 está la mejor carne carnicería el bicha abrimos todos los días de 8 a 13 y de 17 a 22 horas y los domingos durante toda la mañana y estamos para ofrecerte nuestros mejores cortes y productos milanesas empanadas de vaca o pollo pamplonas mutifarras morcillas y los excelentes chorizos fracquia y por supuesto el mejor asado para esos momentos inolvidables ya lo sabes en Beltrán 385 está carnicería el bicha ahora también anexamos venta de comestibles envasados y refrescos carnicería el bicha Beltrán 385 teléfono 4352 9101 restaurante y pizzería negro el 8 en la clásica esquina floridense de independencia y general flores brindando el mejor servicio en gastronomía y destacándose en el rubro pizzería con la mejor pizza la pizza oficial de las lobas es la del negro el 8 negro el 8 acompañando al voleibol floridense y a las órdenes de todos los equipos que participan en los torneos y que siempre eligen nuestra pizza con muzarella negro el 8 pedidos a domicilio por el teléfono 4352 2662 ahora en óptica florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas regalale a mamá porque si a una amiga porque si a tu novia a tu abuela a la nena de al lado regalale a ella a él al de más acá al de más allá al que quieras porque si con el 2x1 de óptica florida vos elegís a quien le regalás el segundo óptica florida la cadena de ópticas más grande del país en nuestro taller de chapa y pintura nos preocupamos para que su vehículo quede como un 0 kilómetro por eso realizamos nuestro trabajo con mucho cuidado y en forma muy profesional trabajos por el banco de seguros del estado y por agencias privadas de seguro mauricio sierra ruiz reparación integral en chapa y pintura leandro gómez 834 teléfono 4352 6500 celular 098773 611 mauricio sierra ruiz reparación integral en chapa y pintura la seda al pie del cerro pan de azúcar esencial directamente envasada desde su profundo punto de extracción el agua más pura y más liviana es esencial agua mineral natural esencial el agua te está llamando distribuye para florida batista y viera celulares 099 352 205 y 099 892 973 si tu plan es brillar brillar si tu plan es salir y salir si tu plan es regalar vas a sorprender si tu plan es cocinar invítalos a cenar si tu plan es viajar si tu plan es jugar si tu plan es alquilar empecé a buscar todos tenemos un plan todos podemos llegar la vida es un regalo no dejes de soñar todos tenemos un plan todos podemos llegar la vida es un regalo no dejes de soñar todos tenemos un plan todos podemos llegar la vida es un regalo no dejes de soñar Tarjeta ANDA. Todos tenemos un plan. Y así gente, llegamos al final de esta edición. Programa número 42 de Vole y de acá que lo vamos a estar cerrando con este videoclip que está fantástico. Nos encanta como nos quedó. Espero que a ustedes también les guste. Será hasta la próxima. Que pasen muy bien. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.